Nuestra compañía fue fundada en el 2004 como una compañía que produce y diseña carteras, bolsas, accesorios de origen orgánicos y envoltura de dulces, etiquetas de soda y otros materiales reciclados. Ecoiste es una compañía que produce y diseña carteras, bolsas y otros accesorios hechos de materiales reciclados con envolturas de dulces, etiquetas de soda y otros materiales reciclados. Inspirados en una agrupación en México, quienes utilizaban materiales para fabricar bolsas, nos dimos a la tarea de crear en Ecoiste la creación de una conciencia social que proveyera de estilo, funcionalidad y durabilidad en nuestros productos. La idea Ecoiste empezó hace 4 años, nos inspiramos de un grupo en México que está usando este material para hacer bolsas y nos asociamos con ellos para hacer estas carteras, darle más diseño y darle oportunidad a expandir a otros mercados. Trabajamos con compañías que deshacen sus materiales por algún defecto de impresión y estos los usamos como materia prima para la fabricación de nuestros productos, los cuales los utilizamos en México, Miami y Perú. Nuestra empresa no solo beneficia al medio ambiente, sino también genera fuentes de trabajo que contribuyen a la economía del país. Si desea más información, comuníquese a nuestros números que ven pantalla o visítenos a nuestra página web.